Como si tenemos que darte las gracias a ti, porque cada día nos premias con ese favor de la sintonía. En este momento estoy más que feliz, como se pueden dar cuenta, porque yo voy a recibir tres mujeres emprendedoras de la belleza. Aparte de que son tres grandiosas mujeres, han decidido unir su sapiencia, su experiencia y sus conocimientos para compartirlo con otras, y eso es muy valioso. Vamos a darle la bienvenida a Erika, Perla y Ana con el proyecto Texturas S.O.S. Bienvenidas. Gracias, mi hija. Qué felicidad, de verdad, de una manera genuina recibirlas por lo que acabo de mencionar. Cuando tres mujeres como ustedes se unen para enseñar, para mí eso es grandioso. Y voy a empezar con la pregunta de que cómo nace Texturas S.O.S. Bueno, buenos días, mi nombre es Ana. Texturas S.O.S. nace de un comentario. Yo le hice un comentario a Perla, Perla, vamos a visitar un lugar que ya yo anteriormente había ido, donde yo había realizado como peinados a niñas y quería como ir a hacerle corte, porque en ese tiempo yo no tenía ese conocimiento, pero ahora sí. Entonces yo le comenté a Perla y Perla me dijo, sí, vamos a hacerlo, vamos para allá. Cuando le comentamos a Erika, pues Erika lo transformó. Entonces ella debería seguir el cuento. Bueno, Texturas S.O.S. viene de la necesidad que tienen las mujeres que quieren dejarse el cabello rizado, de que le ayudemos de cómo cuidarlo, cómo tratarlo, qué productos utilizar, cómo establecer una rutina. Todas esas incógnitas que se llegan a la mente cuando tú quieres dejarse el cabello rizado, te abruman, te llenan de dudas, lo que hace que también como que abandones ese proceso. Nosotros estamos aquí más que nada para llegar a las mujeres más vulnerables, a los que están en los pueblos, que no tienen los recursos. Y más que los recursos, como el llegar a un salón de belleza, hacerse el gran corte. Ese soporte. Ese soporte, esa ayuda. Entonces nosotros lo que vamos a ir, en vez de ellas venir, nosotros vamos a ir a ellas. Sí. Y la vamos a ayudar con ese proceso, vamos a ir por pueblos, vamos a ir por ciudades aquí en la capital, y vamos a reunir todas esas mujeres en un grupo grande, en un lugar, y vamos a cortarlas, vamos a peinarlas, y vamos a hablar de lo bonito y de lo versátil que es el cabello rizado. Antes de que lleguemos a esa parte de las rutas que van a hacer con este proyecto de texturas SOS, quisiera conocer, porque cada una de manera individual tiene un proyecto bellísimo a través de sus redes sociales, donde han compartido su proceso como rizadas. Y yo sé que hoy en día todavía luchamos con los estereotipos, y no tan solo en la República Dominicana. Ayer vimos cómo se hizo viral la noticia de una modelo dominicana que celebraba que por vez primera se le permitía, en una pasarela tan importante como la marca Gucci, modelar con su cabello afro. Y yo sé que esto tiene un costo emocional muy grande. Y quisiera conocerlo de manera breve de cada una de ustedes, para ustedes, ¿cómo fue? Bueno, yo como psicóloga escolar, fue como una unión, porque cada una tiene sus emprendimientos. Además de que enseñamos sobre el cabello, Erika ya es estilista, profesional, antes que nosotras dos, y Ana tiene su línea de cabello. Yo desde la psicología quise aportar eso que tú dices de las emociones, el autoestima, cómo influye el amor propio en cuanto al cabello, porque muchas chicas diariamente nos escriben sobre que su familia no las acepte en el trabajo, no la quieren con sus cabellos rizados, viendo que si nacimos con el cabello rizado es porque nos pega, o sea, Dios nos hizo así. Y es muy difícil ahora mismo en esta sociedad llevar nuestro cabello rizado. Entonces, desde la psicología y el proyecto, queremos lograr que las chicas se acepten, que tengan su esencia, su identidad, y que no la cambien por nada. Erika, para ti, por ejemplo, cuando ya decidiste cortarte el cabello y hacer la transición, que es yo creo que la decisión más difícil de tomar, ¿cómo la recibiste tú? Porque para que los demás te acepten, primero debemos aceptarnos nosotras mismas. Sí, bueno, he recorrido un camino largo, fue en el 2017, cuando yo decidí llevar el cabello rizado. No se me hizo difícil, yo suelo tomar decisiones rápidas, para no me gusta prolongar ciertos temas, y el cabello no era uno que yo quería prolongar. Entonces, cuando decidí cortarlo, dije, bueno, es ahora o nunca. Corté, me costó muchísimo tiempo no aceptarme, sino aprender a lidiar con esa nueva textura, con ese nuevo cabello. Venía de muchos años yendo a la peluquería a lasearme, usando productos laseadores y todo. No lo hice por tema de autoestima, ni por tema de... Si no, era porque no tenía tiempo y quería cambiar. Entonces, pasé al cabello rizado, me costó mucho tiempo encontrarme con él, porque es un nuevo mundo, pero después que he encaminado todo este camino, ha sido demasiado bueno para mí, porque me ha atraído también muchas cosas. Pasar al camino rizado, al mundo rizado, me ha abierto puertas que yo nunca la desesperé. Soy creadora de contenido para ese mundo rizado, tengo muchas seguidoras, y actualmente también me dedico al estilismo, como estilista profesional de cabello rizado. Y eso ayuda a muchas mujeres. Solo me dedico al cabello rizado, no peino cabello laseo. Quiero conocer la logística de las rutas, cómo se harán, a partir de qué día, cómo la gente puede ser parte, si de repente nos está viendo hoy, y este Santiago, cómo puede estar atenta a lo que viene con ustedes. Realmente, nosotros tenemos fecha para la primera parada. ¿Cuál es la primera parada? ¿Lo podemos decir? ¿Lo podemos decir? Sí, por favor, díganlo. La primera parada es el 7 de mayo, con Dios mediante, en Monteplata. En Monteplata. En el ayuntamiento de Monteplata. Ahí nos vamos a reunir. Hay una chica que se ha encargado de hacer todo el proceso allá, de ayudarnos. Y la verdad que cuando nosotras pusimos fechas, ni siquiera sabíamos que el proyecto se iba a hacer tan grande y que tanta gente lo iba a hacer tan rápido. Entonces, como que la segunda parada no sé. Pero la primera sí que es Monteplata y esperamos que todas las risadas de allá nos den su apoyo. Importante compartir con la gente que aquí hay tantos estereotipos con respecto al cabello rizo, que hasta se cree que ese tipo de cabello no se peina. Y de hecho, suelen ofender a las chicas como ustedes con este comentario negativo. Ustedes no se peinan, deberían de pasarse el blogger. Escuchaba alguno de ustedes, no sé cuál, me va a contestar ahora, que decía que hasta en su trabajo, en un momento, no se lo permitían. ¿A cuál fue? A ti. Sí. Háblame de su experiencia. Yo tuve que lasearme el cabello por presión en el trabajo. Me lo tuve que lasear en contra de mi voluntad. En verdad, sufrí mucho porque yo me dejé el cabello así porque yo no aguantaba los procesos químicos. Yo sufrí de migraña, entonces ya tú sabes cómo es el proceso. ¡Wow! Y yo tuve que lasearme por un tiempo. Pero si tú revisas en la Constitución, eso es discriminación. Sí. Eso es discriminación. Por más normas que tenga un centro donde tú estés trabajando, eso es discriminación porque tú estás cambiando algo sobre ti, que eso te afecta. Entonces, es muy común aún que en muchas empresas no se acepte el cabello rizado. En República Dominicana, que la mayoría somos afrodescendientes. Sí. Y que no debería de ser así. Ustedes, como creadoras de contenido cada una y que están trabajando desde sus plataformas y ahora unidas para que las mujeres tengan más conocimiento, ¿saben si en la República Dominicana se está tratando algún proyecto de ley que impida precisamente esa situación por la que tú pasaste? Que yo sepa, no. Y yo siempre hablo sobre eso y es más como que si tú alzas la voz, te escuchan. O sea, hay chicas que me lo han dicho y yo le digo, no, es que tú tienes que hablar, tú no te puedes quedar callada. Y después que hablan con la empresa o que lo llevan a las redes sociales, la empresa dice, no, aquí aceptamos a todo el mundo como tal. Y luego las demás chicas se impulsan y empiezan a ir también con su cabello rizado. Y es muy bonito. Sí, eso me pasó en mi último trabajo. Yo ya no se usaba eso. El cabello rizo. O sea, eso no. Entonces, cuando el supervisor vio que yo me corté el cabello, fui con el cabello despeinado. Sí, porque en los primeros días es difícil. Sí, en ese tiempo sí, porque cuando uno no acude a profesionales ni sabe cómo manejarlo, realmente se ve despeinado. Entonces, hay que ser claro con eso. El supervisor sí me dijo, mira, tú tienes que arreglarte el cabello, tienes que peinarte. Y yo, bueno, si usted me da una hora para ir al salón, yo voy. Pero yo no fui a un salón de cabello lacio. Sino a un salón de cabello rizo. Quisiera hablar contigo, Erika, como estilista. ¿Cuál es el cuidado del cabello rizo a partir de la transición, del gran corte? Sí. Que es la decisión más importante, como ya hemos dicho. Ese es el punto. Como estilista, yo les recomiendo a las chicas que lo primero que hay que tienen que... es estar segura de que quieren cortarse el cabello, porque luego viene la batalla más grande. Cortarse el cabello, hacer la transición no es nada fácil. Difícil. Difícil, perdón, para lo que viene después. Después es lo que viene. Conocer tu textura, la presión, conocer qué producto te van a funcionar, cuál va a ser el que más te va a ayudar con la hidratación, la aumentación. Es un mundo amplio, lleno de información, que muchas personas se abruman y por eso vuelven del cabello rizado, que han empezado, atrás otra vez al cabello lacio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es brindar nuestro conocimiento y vamos a guiar a esas mujeres que quieren hacerse la transición, o que acaban de empezar su transición o que acaban de hacerse su gran corte, a eso, a brindarle la información necesaria, a qué productos utilizar. No solamente nosotros nos vamos a ir a cortar cabello y a peinar. Vamos a abrir un mundo de posibilidades a que ellas se sientan cómodas, felices, que pregunten. Nosotros vamos a estar ahí todo un día completo con ellas, desde la mañana hasta la tarde, recibiéndolas, hablando con ellas y dando lo mejor de nosotros. Y algo muy importante también son las niñas y los niños que las mamis no saben manipular su cabello. Se desesperan y luego la llevan al salón de lasias y la alizan tempranito. Que de hecho, si se le diera esa atención desde niños, precisamente, esta historia fuera otra. Exactamente. Las esperamos por allá también a las madres. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Todo el éxito del mundo en este proyecto Texturas S.O.S. Yo sé que así será, porque ustedes son mujeres emprendedoras dispuestas a compartir el conocimiento que han adquirido a lo largo de sus experiencias. Y para mí eso es aplaudible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a conectar con un bloque comercial. Pero cuando retornemos, aquí queda mucho más. Así que no se me despegue de Telecentro Canal 13. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!